hola qué tal mi gente en el día de hoy vamos a hacer la segunda parte de la broma del estornido no se lo pueden perder pendiente de esto y cuidado que te encontramos en la calle con el estornudo la cadena está enfrente en frente por la parte de adelante es chino que tengo un poco de gripa chino chino el coronavirus el coronavirus el coronavirus ajá no jodas tienes vuelta a sanariba no jodas no jodas la broma la parte de atrás de chingira todos están en la gaviota chingira llegando ya tu coges aquí así y te vas a reventar en una pared que esta ahí ese chingira pero osea yo voy de la parte tengo que coger un romploi no, nada, tu coges aquí derecho lo he engañado tres veces he comprado una banda una banda una banda de por ahí ve del golf ACHU 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 el golf eso quedó si yo me dijeron que era para allá ACHU disculpe disculpe para el golf bajando el amigrante dijeron ACHU nosotros vamos hacia la bomba del amparo hacia la bomba del amparo una preguntita para salir al almirante si no es una pregunta del colegio fea alegría y alegría fea alegría yo creo que es para salir al aparte atrás de chinggirá en caiga quiere que ahí se quiere que aquí salir al caí y de ahí coger gallotas no hay que coger ningún robo con una preguntita por favor f la parte atrás de chinggirá de chinggirá así ok disculpe que tengo un poder y para jefe salimento para quien es un rompo una preguntita pasa el nuevo bosque pero para salir a los cabamares es una bromita de chinggirá